Estos son los rosales de Atlixco. El municipio ocupa el primer lugar a nivel estatal y cuarto a nivel nacional en producción de rosas. Casi diferente precisamente su calidad, su calidad y sobre todo los colores tan variados que los más comunes, rojo, blanco, amarillo y color de rosa. El municipio cuenta con más de 100 hectáreas de cultivo y 200 productores. Anualmente se tiene una producción de 120 mil toneladas de rosas en más de 20 colores. En tiempos de calor sube la producción. ¿A cuánto llega a subir en tiempo de calor? Cuando sube mucho hasta si salen 100, para las fechas salen 200. Estamos seguros que para ese día del 12 al 14 va a haber producción. Hemos visitado los campos y obviamente la gente ya se está preparando. Durante el mes de febrero la venta de rosas en Atlixco se triplica y este año se espera que no sea la excepción. Las rosas más solicitadas siguen siendo las rojas, blancas, amarillas y rosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!